Mami Mamita Mami, despierta Ay, déjame dormir Dale, despierta chica Que me dijiste que me ibas a quitar el castigo ¿Me dejas usar el teléfono? Sí, cógelo, cógelo Está por ahí Ay, qué rico Hoy me voy a conectar al fin Llevo un mes aquí aburridísima Sin saber qué pasa en mi cuenta de Facebook Ay, pero habla bajito, vieja A ver si me deja dormir Ya, 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 sí, sí, yo me voy a meter en el baño A ver, a ver Déjame ver si está conectado Ay, sí, está aquí Ay, qué clase de puntería tengo, ña, qué bueno Marlon, Marlon, estoy aquí Con esta te ponimos Marlon Ay, mi amor, cómo te extraño, qué lindo Oye, lo que me queda son dos minutos Así que dime rápido Ay, mijo, ¿no te alegras verme? Claro, ¿cómo no me voy a alegrar? Oye, ña, al fin me pude conectar, mijo Que mi mamá me tenía castigada Uy, como tengo seguidores y amiguitos en Facebook Ay, yo no sé lo que están escribiendo Pero se ve muy bonito todo Tengo que mandarla a suscribirse para mi cuenta en YouTube ¿Sí? Sí, aquí para conectarse no hay que ir a punto wifi ni nada de eso Internet está en el teléfono Lo que, nada, mi mamá dice que eso es peligroso para los niños chiquiticos Oye, no te oigo aquí, la señal no llega bien ¿Qué te decía? Que mi mamá ya me tiene loca, mijo No quiere llevarme ni a Disneylandia Y me he perdido una cantidad de cosas que deben estar hablando de mí en las redes sociales Yo no te oigo bien, parece que la señal está mala Ay, sí, ya, pero no me grites ¿Tú estás bravo? ¿Por qué tú me gritas? Porque estoy en la wifi Y para estar en la wifi hay que gritar No se dice wifi, se dice wifi, wifi No, se dice wifi Se dice wifi Se dice wifi Ay, mijo, ¿qué tú vas a saber de eso? Me vas a porfiar tú a mí, hazme el favor Mijo, ay, tengo que mandarte alambrito para que amarres los masitos de mamoncillo Pero si este no es el tiempo de mamoncillo, mija Ahora yo no estoy vendiendo mamoncillo ¿Ah no? Ah, es que aquí hay de todo el año entero Mira, tomate, aguacate, fruta, yo no sé Y aquí también hay alambrito para amarrar los masitos de mamoncillo De todos los colores, el año entero Bueno, no tan así Vea, ¿cómo es la garambola, pib? Hay espeso el bustico, papi Mmm, qué caro Mija, recárgame ahí, no sea esta caña Tírame un sal, porque aquí la cosa está apretada Ay, verdad Que la vez pasada te iba a recargar, pero Ay, me interrumpió mi perrito Jack Ah, mira, este sitio está muy bueno Tú vas a ver qué rápido Es la recarga más barata que encontré Lo mejor de lo mejor Mira, pásame tu cuenta para recargártela Recárgale a esta Ah, ya A ver, ahora sí Aceptar Y... Tan, tan Te puse diez horas más Ahora ya podemos seguir conversando Bueno, ¿y qué? Cuéntame cómo están las cosas por allá Y los amiguitos del círculo Ah, todo el mundo está bien Oye, me tengo que desconectar Pero si te acabo de recargar ¿Cuál es el apuro? Óyeme Es que estoy usando la cuenta de Denise Y me dijo que la iba a usar ahora ¿Qué? Que esta es la cuenta de Denise Que la tiene que usar ahora Para conectarse ¿Y cuál fue la que yo recargué? Esta, la de Denise Ay, Dios mío, yo no puedo creer entonces A ver, mijo Explícame bien ¿Cómo es eso, papi chuli? Sí, esta es la cuenta de Denise Florecitalinda.com.cu ¿Cuál es el problema? ¿Pero cómo que cuál es el problema? Nada, le recargaste la cuenta de Denise A Florecitalinda La pude juzgar en Instagram Ahí ella tiene una foto de lo más bonita Fíjate, para que tú veas Yo soy su seguidor número uno Ella dice que está muerta conmigo ¿En lo que tú estás creído, mijo? Que me puedes poner a recargar la cuenta de Denise Y no la tuya Ah, mira, normal Denise y yo somos como uno solo Tú sabes Zapinga Y es Zapinga Ay, yo la mato La mato No, mira, mamá Es que mamá, no quiero la culpa porque Ay, deja que yo lo coja Deja que yo lo coja Usted no va a coger a nadie Yo te voy a largar el castigo Para que aprendas que esa mala palabra No se dice Mamá Pero coño, es que no se te puede dejar Ni tres minutos en el teléfono Uf, la cosa se puso mala del lado, ¿eh? Bueno, déjame desconectarme Para que Denise pueda usar su cuenta Que yo me tengo que poner para las cosas No, me fallaron las carambolas Gracias, señor